Hola, bienvenidos a Android 5x1. En los tiempos que corren la economía se ha vuelto un pilar fundamental en nuestras vidas y controlar el gasto y el dinero que tenemos es vital, si no queremos tener sorpresas al final de mes. Pues hoy te traigo una aplicación que seguro te viene de perlas, así que vamos con la intro y comenzamos. Nada más comenzar tendremos que darnos de alta y poner nuestros datos bancarios. Podéis estar totalmente tranquilos porque la aplicación cuenta con una serie de mecanismos de seguridad y sobre todo con la supervisión de la OCU. Para quien no lo sepa, la OCU es la Organización de Consumidores y Usuarios de España. Dicho lo cual, vamos a ver qué tal y cómo funciona. Decidos que Moverang te permite ordenar tus finanzas de una forma realmente sencilla. La aplicación es compatible con más de 40 entidades financieras, así que muy mal se tiene que dar para que no lo sea con la tuya. Como veis, la aplicación se divide en 5 pestañas principales que tenemos en una barra inferior. Ayuda, que sirve para esto mismo y que nos da algún detalle descriptivo de ciertos conceptos que deberemos de tener en cuenta. Luego pasaríamos a Mi Estado y es aquí donde veremos el saldo disponible para el mes, los ingresos y el total gastado. Unos cuantos datos a modo de inicio, por decirlo de alguna forma. Y después, en Menú, tenemos varias opciones. Tenemos la misma Mi Estado, tenemos Timeline, que pasaré a comentaros a continuación. Tenemos Evolución, es una opción Premium por 2,99€ al mes. Lo que podemos utilizar es un motor inteligente que analiza todas las transacciones y movimientos del usuario de forma automática. Lo que hace es identificar los gastos de consumo más frecuentes. Así, basándose en comparativas que entrecruzan los datos del usuario con los datos del mercado de la OCU, Muberan recomienda fórmulas de ahorro independientes y adaptadas al perfil de consumo de cada usuario. ¿Con esto qué conseguimos? Pues pagamos menos y ahorramos más al cambiar a un proveedor, digamos, mejor. Después tendríamos Presupuesto. Aquí, pues, obviamente nosotros veríamos cuál es el montante total que tenemos para este mes, o para meses anteriores, o para meses siguientes, ¿no? Esto lo podríamos poner como real o como planificado. Luego tenemos a Loro. ¿Y qué es a Loro? Bueno, aquí podremos ver, por ejemplo, vamos a ir a Ropa y Zapatos. Tenemos, es un número irreal, ¿vale? Es como para que veáis un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que son 10 veces que tenemos planificado ir este mes a comprar o ropa o zapatos ahora que se acerca el verano, pues nos iría descontando de esas 10 veces y nos avisaría cuando estuviésemos cerca o sobrepasásemos esa cantidad fijada. Por ejemplo, bares y restaurantes, si coméis fuera de casa, tenemos planificado, imaginaos que es una vez al mes, pues que fuesen 5 días a la semana por 4, serían 20 ocasiones en las cuales nosotros vamos a comer fuera de casa. Pues nos iría descontando y si en algún momento nos descuadramos o nos pasamos, pues nos avisaría y en vez de aparecer en verde, aparecería en rojo. Pasaríamos ahora a ofertas. Dentro de la oferta lo que podemos ver es los reembolsos que podemos obtener a la hora de utilizar Moverang, ¿vale? Por ejemplo, si compramos algo de Energy System, que es un conocido fabricante de telefonía móvil y productos de audio también, pues podremos obtener un reembolso de un 2,45%. Lo único que haríamos sería darle a visitar y ver la oferta, la letra pequeña y todo esto. Como veis, hay una cantidad de ofertas enorme. Después tendríamos la opción versus, que bueno, no voy a meter muy en detalle porque esta opción realmente lo que hace es comparar los meses. Los objetivos que nos sirven, vamos a comprobarlo, vamos a darle al más, para poner una cantidad y un compromiso mensual. Es decir, nosotros mismos nos ponemos un objetivo a cumplir, ¿vale? O sea, nos comprometemos, a nosotros mismos nos prometemos el cumplir esto que pongamos, ¿vale? Es una opción más. Luego tenemos los informes, en el que podemos ver nuestros gastos, el balance mensual, el informe mensual... Bueno, una serie de informes que la verdad vienen bastante bien explicados. Como veis, viene por porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, en compras nos hemos gastado un 38%, en un ocio, que somos muy fiesteros, un 21%, en consintransporte un 19%. Y de esta forma vamos a poder verlo. Lo podemos ver, en este caso está por los tres últimos meses, pero podemos verlo como comprobáis, por seis últimos meses, 12, el último mes, este año, el año pasado. Podéis mirarlo de cualquiera de estas formas. Y luego tendríamos, obviamente, la configuración. Dentro de la configuración, pues podemos modificar el perfil, nuestras entidades, las alertas, la contraseña, el correo electrónico... Y bueno, una serie de cositas que normalmente son las que suelen venir. Luego accederíamos a Timeline, como su propio nombre indica, es una línea del tiempo donde veremos los movimientos tanto de nuestra cuenta como de nuestra tarjeta. Porque claro, como os he dicho, podemos añadir ambas. Y podremos entrar en cada movimiento, vamos a acceder a este, y obtener o añadir información según se nos antoje. Todo bien controlado y que, bueno, podremos etiquetar, comentar, agregar una fotografía o dar un toque de humor, ya sea bueno o malo. En fin, lo que os parezca ese movimiento. Y en notificaciones tendremos acceso a todos, donde nos va apareciendo alguna ofertita, nos va apareciendo alguna pequeña encuesta, también nos aparece, en algún caso, alguna pregunta o algún tip, algún consejo. Alertas, que viene muy bien si algo en nuestra economía no funciona correctamente. Recomendaciones y mi favorita de la aplicación. Información y consejos que nos ayudarán a ahorrar con todo tipo de trucos, tips. La verdad es que son bastante útiles y con unos ingeniosos comentarios que corresponden a ofertas o a noticias reales. Vaya, parece que llegó el momento de realizar la declaración de la renta. Pues así es Moverang, una aplicación que te ayudará a mantener controlados todos tus gastos, todos tus ingresos, tus cuentas bancarias. Y ahora sí que es verdad que no hay excusa para ahorrar y para llevar un cierto control con tus gastos. Así que si te ha gustado, recuerda comentar en la caja de comentarios qué te ha parecido. Suscribirte si todavía no lo has hecho. Compartir este vídeo con todos tus contactos. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Android 5x1, porque soy git de gafas y prometo hacerlo.